Ratatouille es sin duda una de las películas más grandes y exitosas del mundo de la animación, sin embargo hay un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la película cuando la vuelvan a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de hoy les sirve para dos siete curiosidades sobre Ratatouille. Vamos con el video. Número 1. En una de las escenas de Ratatouille, el ratón Chef Ramey se sobresalta al observar una sombra amenazante en una pared. En aquel entonces 2007 la vimos simplemente como una sombra de perro, pero dos años después se supo que la misma correspondía al atontado y adorable perro Parlanchín de Up. Número 2. Otra curiosidad importante es que tanto la dirección como todo el equipo de la película se apuntaron a un curso de cocina para conocer mejor este mundo y observar desde la forma de coger un cuchillo, cortar una cebolla y las expresiones típicas que suele haber entre chefs. Número 3. Para investigar y diseñar la animada ciudad de París, el equipo de animación hizo hasta 4.500 fotografías de sus calles y sus cloacas. Número 4. La tienda de exterminios de ratas que vemos en un momento de la película existe realmente en París. Número 5. Durante el paseo en patines de Luiki y su supervisora se puede ver a Boom Bojack haciendo de mimo. La curiosidad es que este mimo sale de villano en la película de Los Increíbles. Número 6. A pesar de no haber sido la película más taquillera y haber sido poco promocionada, la película se llevó un Oscar a Mejor Película de Animación y arrasó con las ventas y alquileres de DVD. Número 7. En Ratatouille, Geek lleva en su oreja izquierda una etiqueta que lo marca como A113, pues es una rata de laboratorio. También, durante la persecución en Ratatouille, podemos observar una rara aparición al fondo. Sí, es la camioneta de Pixaplaneta. Estas fueron las curiosidades sobre Ratatouille. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver qué piensas. Comenta que te ha parecido el video y si sabes algún dato interesante sobre Ratatouille, no olvides comentarlo.